Hola, soy Yolanda Valle, profesora de primaria, y seré la encargada de presentar este programa donde los niños y niñas de Málaga nos lo vamos a pasar en grande aprendiendo cosas nuevas. Los papás pueden quedarse, porque este programa también es para ellos, para los papás y para las mamás. Tenemos que trabajar en equipo. Cada semana os propondré retos matemáticos sorprendentes, experimentos científicos que os dejarán con la boca abierta. Ahora aprenderemos curiosidades de Málaga y de los malagueños que hacen que esta ciudad sea tan interesante. ¡Alucinaréis con nuestro mago! Con él nada es lo que parece. ¿Os gusta la música? Aquí os enseñaré instrumentos tan interesantes que os entrarán por los oídos y os darán ganas de bailar. Nos iremos de ruta con Johnny Ventura, nuestro reportero intrépido, que nos enseñará la naturaleza que tenemos cerca, con sus plantas, cuevas y todo tipo de animales. Aprenderemos a ser responsables y a cuidar de nuestro planeta. También a plantar nuestros propios vegetales o a dar nuevos usos a esas cosas que tenemos por casa y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Tenemos que cuidar nuestra tierra, porque solo tenemos una, y lo tenemos que hacer entre todos y todas. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos en casa? ¡Pues comenzamos! ¡Pues comenzamos! Para avanzar en la vida, a veces hay que resolver ciertos problemillas. Por eso yo os voy a presentar uno nuevo cada semana en nuestro Pizzarreto. Piza y reto. ¿Lo habéis pillado? Resulta que en el de hoy mi amiga Nuria me ha dicho que si lo resolvéis me invita a un helado en el balneario. Así que necesito vuestra ayuda. ¿Estáis preparados y preparadas? Venid conmigo. ¡Atención, mira! Mira, 9 igual a 72, 8 igual a 56, 7 igual a 42, 6 igual a 30, 5 igual a 20 y 3 igual... ¡Completa la cifra que falta! ¡Ja! ¡Atención, pista! Es muy importante que te des cuenta que el número 4 no está. Y otra pista. Multiplicar en la vida es muy importante. Sobre todo si tienes que calcular cuánto te va a costar invitar a tus amigos al cumpleaños, ¿verdad? Cuando tengáis la respuesta, enviadnos un WhatsApp al número que aparece en pantalla. El acertante se llevará un lote de material escolar cortesía de Vasco Informática. La semana que viene desvelaremos el ganador o la ganadora de esta semana. Y así lo haremos cada programa. Y ahora un reto sobre parte de la historia de Málaga. Seguro que habéis visto la catedral. Es imponente. Fue construida hace casi 500 años, poco después de ser descubierta América. Pues sus obras duraron más de 250 años. Y no se terminó del todo. Por eso, su construcción acabó en 1782. Pero se quedó sin terminar, a pesar de haber estado tanto tiempo en obras. A ver si adivináis qué le falta. Os puedo dar una pista. La llaman la manquita. Bueno, y ahora os propongo que pasemos a nuestra mesa de experimentos científicos para seguir aprendiendo mientras nos divertimos. Os recuerdo que ninguno de nuestros experimentos es peligroso. Pero es mucho mejor que lo hagáis con la ayuda de un adulto. Bueno, hacedlo siempre con la ayuda de un adulto, ¿vale? Hoy veremos cómo funciona el jabón cuando nos lavamos con él. Y veremos de una forma muy divertida cómo la pimienta huye de nuestro dedo limpito. Vamos a necesitar un bol lleno de agua. Pimienta negra molida y un poquito de detergente líquido o jabón. Y mientras vais preparando todos los ingredientes que necesitamos para nuestro experimento, damos paso a nuestro reportero intrépido Johnny Ventura, que hoy nos va a enseñar cómo vivían los antiguos habitantes de Málaga en las Cuevas de la Araña. Hace más de 10.000 años. ¡10.000 años! ¡Eso es una pecha de años! Viajemos al pasado. Hola niños y niñas desde casa. Sí, soy Johnny Ventura y conmigo vamos a explorar lugares increíbles aquí en Málaga, como por ejemplo esta cueva, se llama la Cueva de la Araña. ¿Queréis saber por qué? Venga, seguidme. ¡Hala, qué chula la cueva! Pero bueno, aquí vivían entonces. ¡Mira, un ser humano! Bienvenido, ¿tú quién eres? ¿Eres neolítico? Bueno, no, no. Yo soy un poquito más de ahora. ¿Más de ahora? Soy un humano actual. ¿Cómo te llamas? Soy Álvaro. ¿Quién eres? Soy arqueólogo. Ajá. Y colaboro aquí en la cueva de... Ah, ¿tú trabajas aquí? Aquí trabajo. ¿Y aquí vivían entonces los seres humanos anteriores? Sí. Antepasados de la prehistoria, sobre todo neandertales, que eran nuestros primos genéticos, no son exactamente nosotros los que vivían aquí, pero los neandertales estuvieron muchos, muchos años viviendo en esta cueva. Claro, eran sus casas. Como no tenían otro cobijo, tenían que meterse en cuevas. ¿Y por qué está el techo tan negro? Bueno, pues como era una época tan fría, en la que los neandertales vivían, pues tenían que calentarse. Así que aquí en el interior de las cuevas, hacían de cuevas, hacían hogueras. Y todos los techos, pues los tenemos impregnados en ese hollín prehistórico. ¡Ah! Y tiene más estancia la cueva, tiene que ser más grande, imagino, ¿no? Sí, bastante. ¿Por qué se llama la Cueva de la Araña? ¿No viviría aquí Spiderman, no? No. Ah. Está en la barriada de la Araña, así que bueno, no te preocupes. ¿Nos podemos visitar la otro sitio? Claro que sí. Lo que pasa es que, como estamos en una cueva, es importante que nos protejamos la cabeza. Venga, nos cambiamos, ¿eh? Johnny Ventura, vamos a ver. ¡Nos vamos! Para allí. Y esto, ¿esto para qué lo usaban? Pues bueno, Johnny Ventura, aquí como ves, en el interior de la cueva no había mucha luz, así que nosotros pensamos que para moverse por aquí tienen que utilizar antorchas. ¿Antorchas? Y así se iluminaban ellos, ¿no? Claro. Muchas veces, de hecho, hemos encontrado que aquí raspaban la pared, muchas veces sin querer, se ha quedado también el carbón marcado de negro. ¡Ah! Aquí tienes una muertecita. Oye, he visto aquí que en la roca, cuando has hecho mención, que hay muchos agujeritos, ¿por qué? Sí. Bueno, pues sabemos que esta cueva estuvo sumergida bajo el mar durante bastante tiempo, porque esas marquitas como las que están aquí arriba, las hicieron unos bichitos que se llaman litófagos o come piedras. ¿Y qué hacían? Pues como viven bajo el mar, se comen las piedras. Sí, prácticamente. Lo que hacen es segregar un ácido para protegerse los depredadores y son capaces de perforar la roca y quedarse viviendo dentro. ¿Y qué comían los humanos de entonces aquí? Bueno, pues muchas cosas. Desde luego, como tenían el mar cerquita, que no era tan cerca como ahora, estaba a 7 kilómetros en comparación, pero eran capaces de ir a la playa, recoger moluscos, conchas, muchos mejillones. Y también habría otros animales, ¿no? Sí. Sobre todo la caza era algo fundamental para ellos. ¿Podemos ver alguno de ellos? Por supuesto. Ahí está yo. ¡Vámonos! ¡Hala, Álvaro! ¿Y estos son los animales que vivían en la cueva por la zona, eh? Pues sí, Joni Ventura. Aquí tenemos desde grandes osos de las cuevas hasta el diente de sable tan temido. ¿Había osos aquí? Había osos por la zona. Pero mira qué colmillos tiene este osos, debería dar miedo a los neandertales, ¿no? Bueno, estaban bien preparados para protegerse. Tenían sus armas. ¿Con esto les atacaban? Bueno. ¿Se les lanzaban así? Pues sí. Pensamos que estas grandes lanzas estaban preparados o incluso para defenderse de cerca, de lejos. ¿Y esto qué es? Bueno, eso es la prehistoria. ¿Sabéis que para protegerse, pues como no había cremas y otros instrumentos que tenemos ahora, pues había que sacarlo de los minerales? Es la crema solar, ¿no? Sí, básicamente. ¿De la época? Básicamente. Vale, vale. Eran muy listos. Eran muy listos aquí. Y por ejemplo, vamos a ver ahora los fósiles, ¿no? Sí. De los neandertales. Bueno, así eran ellos. En este caso, estos son más recientes. De neandertales no hemos encontrado restos humanos, pero sí que tenemos muchos, muchos restos humanos de épocas más posteriores. Estos son del neolítico, un poquito más reciente. Aquí tenemos una muestra de toda la película. Bueno, de neolíticos recientes hace muchísimos años. ¿Cuántos años? Claro, pues casi 6.500 años, 7.000 para nosotros. 6.500 años. Y mira ya, hace 6.500 años se ponían sus propios collares. Oye, eran muy cucos, ¿no? Sí. Ellos se cuidaban mucho de estar bonitos. ¿Y sus herramientas y todo? Aquí en el museo tenemos una muestra, sobre todo de todo lo que hemos encontrado en las excavaciones, en las cuevas, lo que les gustaba adornarse, comer, cómo cazaban, cómo vivían. Tenemos una muestra de casi todo. Eran listos. De ahí venimos nosotros, de ahí venís vosotros. Sí, sí. ¡Hasta la semana que viene, chicos! Bueno, y ahora por fin pasamos a lo que más me gusta a mí, el experimento. Para ello me voy a colocar hasta mis gafas protectoras. Oye, que si no tenéis en casa tampoco pasa nada, ¿eh? Es que a mí me encantan, son súper chulas. A ver, cogemos la pimienta y echamos, así, bastante cantidad, ¿eh? Sin cortarse encima de nuestra agüita que teníamos previamente colocada en el bol. Así, 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 mucha pimienta. Después, lo más importante. Cogemos un poquito de jabón. Solo un poquito, ¿eh? No hace falta mucho. Así. Y... Mira, 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 mira. ¡Guau! Bueno, y ahora vamos a pasar a un reportaje que se llama Recíclate. Como os dije, es muy importante que cuidemos nuestro planeta, ya que de él vivimos plantas, animales y todos nosotros y nosotras. Ya sabéis que en este programa pues tendremos secciones de aprender a cocinar alimentos nuevos, plantar nuestro propio huerto... Pues resulta que hoy vamos a visitar el colegio Nuestra Señora de Gracia, donde los niños y niñas de una clase de primaria llevan su propia plantita y se encargan de ella. A eso lo llamo yo ser responsable, ¿verdad? Las plantas crecen sanas y fuertes en los exteriores ayudadas por el agua y la luz del sol, pero los niños en este colegio de Nuestra Señora de Gracia están aprendiendo también a cuidarlas en interior. ¿Cómo lo hacen? ¡Vean! Parece que estamos aquí en un invernadero, no, pero estamos en un aula, Manolo. ¿En qué consiste este proyecto de llenar de plantas un aula? Sí, inicialmente siempre empezamos el curso con ellos, con el proyecto de plantas. Empezamos en cuarto trayendo una planta cualquiera y hemos terminado en sexto trayendo, concentrándonos en suculenta y crasa, que es la especificación de este curso. ¿Y esto cada niño lleva la suya propia incluso? Trae una, cada niño trae su maceta, lo que le sirve luego para estudiar el tipo de hojas, el tipo de tallos, hacemos trasplantes porque normalmente cuando las compran en las tiendas vienen muy pequeñas. Tenéis aquí incluso fichitas, por lo que veo, ¿verdad? Para analizar cada una de ellas, ¿no? Buscar información de todos los sitios, lo mismo lo traemos de internet, que esté colección de fichas. Esta es una planta que hemos trabajado con esta ficha, que esta planta se llama calanchoe. Por detrás tiene su origen, la descripción, la reproducción, los riesgos, la temperatura, la tierra, la floración y las variedades. Y otra sección que tenéis aquí. Bueno, esto es la parte de experimentación, de práctica y demás. Porque cuando estudiamos las plantas vimos que algunas se desarrollan con esquejes, otras... ...está en agua. La idea es ver cómo algunas plantas, ¿vale?, echan las raíces y luego podemos trasplantarlas. Desde una plumaria, que no tiene nada que ver con un tallo de plumaria, como estas plantas que las diseccionamos en el aula. Las diferentes plantas saben que pueden nacer de una hoja, pueden nacer una nueva planta. Oye, y está crecido lo suyo ya, ¿eh? Esta planta es de un chaval de hace seis años. Ya ha crecido el chaval, ¿eh? Y la planta igual. Sí, el chaval ya no está con nosotros. Ya está en el instituto. Era pequeñito y está aquí. Y aquí lo mismo. Estas son plantaciones que, a través de una planta que creíamos que estaba muerta, se trasplantó y ha vuelto a brotar. Es decir, es el trato diario. Son plantas de diferentes años. Esta planta fue de quinto o de cuarto, hace unos años, que, la verdad, me sorprendí mucho cuando la vi después de la cuarentena, de las vacaciones, porque la traje siendo bastante pequeña. Y con esta igual, esta estaba en mi casa, que la compré un día porque me gustaba. Y era muy pequeña y muy mona, pero ahora es gigante. Y he sacado un hijuelo que está aquí, que es otro tipo de cactus. ¿Y el vivero puro y duro, Manolo? Exactamente. Aquí ya entramos en el crecimiento de las plantas. Una vez que empezamos el proyecto planta, aparece la germinación, las diferentes características de las plantas. Y entonces ya nació la idea de las semillas. ¿Vale? Están saliendo sus hojitas, ¿eh? Sí, aquí hay orégano, hay lechuga, que luego se trasplantará porque esto... ¿Viene por nombre? Sí, bueno, esto lo trabajaron en una salida que hemos hecho de tres días a la Una Naturaleza de Huerta Alegre. Y este trabajo, este lo hicieron allí y vuelve a la clase. Y este es nuestro. Aquí hay plantas, una serie de semillas que ellos ya tenían guardadas, que tienen clasificado una nota. Las macetitas marrones las plantamos en un campamento, bueno, lo germinamos y todo, en un campamento que fuimos el día, ¿no? Y había un taller que se llamaba vivero. En el vivero hicimos esta macetita, ¿no? Y nosotros le ponemos esto para que haga el efecto invernadero. Este es el kaki de nuestro jardín. Tenemos en nuestro jardín, tenemos una zona de árboles frutales, tenemos plantas aromáticas. Y el kaki dio mucho, este año ha dado mucho kaki, que ha nacido en nuestra escuela. Frutas que nacen en las escuelas, además sanas y ecológicas. Chicos, ¡hasta la semana que viene! Hasta luego. Este es el clarinete. Es un instrumento de la familia de viento madera, como la flauta, el oboe o el fagot. Y además, decimos que es un instrumento de lengueta simple, porque para que suene necesitamos una caña, una pequeña pieza de madera, que colocamos aquí arriba para que produzca el sonido. Realmente no es un instrumento de los más complicados, pero sí que requiere dedicación, como cualquier otro instrumento musical. Y pues, para estudiar en un conservatorio, echamos unos 10 años más o menos antes de entrar al grado superior. Por su sonido, funde muy bien con cualquier instrumento de viento madera, el piano. Dentro de la orquesta también es un instrumento fundamental. Y también va muy bien en bandas de música, que de hecho fue donde lo descubrí. La gente cuando empieza a tocar el clarinete siempre está muy motivada porque es un instrumento muy versátil, que se mueve bien tanto en música clásica, música moderna. También es un instrumento muy típico del jazz y a la gente le suele gustar toda esa versatilidad. La gente cuando empieza a tocar el clarinete siempre está muy bien. Ya sabéis que la vista siempre puede engañarnos. Muchas veces nuestros ojos ven cosas que pueden confundir a nuestra mente. Por eso siempre hay que pensar un poquito. ¿Queréis ver algo sorprendente? Venid, mirad. ¡Buah! ¿Veis? Una bola de madera subiendo mágicamente por una rampa y otra. ¡Buah! Y otra más. Y viene otra. ¡Fuah! Parece magia, ¿verdad? ¿Queréis que os diga dónde está el truco? Lo digo porque realmente es un truco. Porque la fuerza de la gravedad nos lo impediría. Venid, venid que os lo explico. ¡Exacto! Todo depende de dónde nos coloquemos. Las bolas en realidad estaban bajando, no subiendo. ¿Veis? Parece magia, ¿no? Pues no lo es. Porque magia, magia. Lo que se dice magia es la de nuestro maravilloso Mago Puck. ¿Queréis ver qué está haciendo ahora? ¡Vamos! ¡Hola, Yolanda! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Seguro que muy bien. Bueno, soy el Mago Puck y no olvidéis nunca las palabras mágicas. A Pucki Pucki, a Pucki Pucki. Bueno, pues estamos aquí en el colegio con estos chicos que nos vamos a hacer un juego de magia muy divertido con estas bolitas que son como una nariz de payaso, ¿verdad que sí? ¿A qué parece una nariz de payaso? Son una brita un poquito extraña y yo para demostraros de que esto es un poco raro, estas bolitas, cosas raras que hacen, os los voy a enseñar. Si cogemos esta nariz, la ponemos aquí en mi mano y cogemos esta y la ponemos en esta, fijaros, fijaros, solamente hay que pegar un toque y va de esta mano a esta. ¡Madre mía las cosas tan raras que hace en esta nariz! Pero yo voy a intentar que tú me ayudes un poquito a hacer esta magia, ¿vale? Vale, es importante, pon la mano así, así, que te vea todo el mundo, perfecto. Porque lo que vamos a hacer es que tú te vas a quedar con esta y yo me voy a quedar con esta. ¿Te parece bien? Coge la nariz, ahí, cierra la mano. ¡Ay, mi dedo, mi dedo, mi dedo! ¡Uy, qué fuerza tiene! Me ha pillado mi dedo, por poco se me queda ahí la sangre pegada, chiquilla. Vale, vale, vale. Quédate con tu naricita ahí. Yo voy a coger una varita atómica. Y atención, preparada, chica, porque vamos a coger esta nariz. La ponemos aquí en mi mano. Doy un pequeño golpe, decimos las palabras mágicas, a Puki Puki, a Puki Puki. Y atención, porque desaparece y aparece en la mano de ella. ¡Qué cosa más rara hemos hecho, ¿no? ¿A que sí? Bueno, bueno, pues voy a poner ahora un reto, un reto más difícil. Veréis, veréis. Vamos a coger y me vais a contar. ¿Sabéis contar bien o no, chicos? Yo sí. Vale, vamos a probar. Atención. Una nariz a esta mano. Otra nariz a este bolsillo. ¿Vale? Y la última nariz a esta mano. ¿Cuántas narices quedan aquí? ¿Cuántas narices quedan? Dos. Dos. ¿Habéis contado bien? Bueno, espérate, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Es que yo creo que tenéis que contar bien. Es muy importante. Una, dos y tres. ¿Vale? Vale. Bueno, pues cogemos una. La ponemos aquí en mi mano. Cogemos otra. La ponemos aquí en mi bolsillo. Y cogemos la última y la ponemos en mi mano. ¿Cuántas narices tenemos en mi mano? Dos. 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 ¿Seguro que habéis contado bien? Sí. No, espérate, vamos a empezar porque aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro. Yo creo que no habéis contado bien. ¿Sí habéis contado bien? Sí. Vale, última oportunidad. Ah. Vale. La primera a mi mano. La segunda a mi bolsillo. ¿Y la tercera? A mi mano. ¿Cuántas tengo? Dos. ¿Dos? Dos. ¿Seguro? Sí. Vale, pues voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Son unas narices un poquito mágicas y tan diferentes que si decimos los pases mágicos, a poqui poqui. A poqui poqui. La nariz desaparece y ya no tenemos ninguna, así que aquí hemos terminado el juego de magia. Espero que hayáis gustado, que hayáis gustado a todo el mundo y nunca olvidéis de las palabras mágicas. A poqui poqui. A poqui poqui. ¿Os acordáis que antes os planteamos la pregunta de por qué la Catedral de Málaga se llama La Manquita? Venid conmigo que os lo explico. Aquí está. Resulta que aunque la Catedral tardó en construirse más de tres siglos, no dio tiempo que se construyera la Torre Sur, la que está más cerca del mar y es por eso que se le llama La Manquita. ¿Os da curiosidad de saber cómo sería nuestra Catedral si hubiese dado tiempo terminarla? Venid, venid. Mirad. Aquí la tengo. ¡Chachán! Así hubiese quedado nuestra Catedral si hubiese dado tiempo terminarla, pero a nosotros nos da igual porque nos gusta cómo está, ¿verdad? Le da como más rollito a nuestra Manquita. ¡Buah! ¿Cómo pasa el tiempo? Y la de cosas que hemos aprendido. Hablando de aprender, os recuerdo que tenemos pendiente un reto matemático. Bueno, tampoco es necesario ni obligatorio que lo resolváis, pero de verdad, si lo hacéis, me estáis ayudando a que mi amiga me invite a un helado en el balneario. Y además, entre todos los acertantes, sortearemos un lote de material escolar cortesía de Vasco Informática. Yo ya me he pedido un heladito de fresa porque sé que lo vais a acertar. ¡Que la magia os acompañe! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!